¿Qué tal amigos? Soy el mago Lee Eames y vengo a presentarles en esta ocasión un juego conocido como Almas Gemelas, o por lo menos una versión de tantas versiones. Para entender este juego, primero hay que tener claro cómo se encuentra un alma gemela en la baraja. Primera condición, mismo valor. Segunda condición, mismo color. Por ejemplo, este es un 7 de tréboles. Su valor es el 7 y su color es negro. Por lo tanto, su alma gemela debe ser el otro 7 negro, que resulta ser el 7 de picas. Otro ejemplo, As de corazones. Valor As, color rojo. Su alma gemela es el otro As rojo, por ejemplo, el As de diamantes. Bueno, ya que entendemos cómo funcionan las almas gemelas, podemos proseguir al juego. Le podemos dar la baraja al espectador, para que él pueda hacer cada uno de estos pasos. Nosotros solo le vamos a decir que tiene que repartir 3 montones de cartas de este estilo, y se puede tener justo cuando él quiera. Es una opción completamente suya. De preferencia antes de acabar la baraja, porque si no, toma mucho tiempo este juego. De estas 3 pilas, la carta de hasta arriba, vamos a ver si coincide con alguna de las otras 2. Para ver si es alma gemela, 10 de picas de alguna de estas 2, resulta ser el 10 de trébol lo que buscamos, y no es de esta, esperanzadamente la de acá sea. Esta puede ser tanto 10 de trébol como 8 de tréboles, y resulta ser 9 de picas. Mira que en todas las ocasiones estuvo muy cerca, pero no es ninguna alma gemela de otra. Ya que fallamos exitosamente, podemos bajar nuevamente una pila de cartas. Bueno, el espectador es el que puede bajar una nueva pila de cartas, y se detiene nuevamente cuando él quiere. Y se detuvo justamente en esta carta, esperanzadamente va a ser alma gemela de alguna de las otras 2. De alguna de las otras 3. 8 de corazones. Se parece bastante al 8 de picas, pero no es alma gemela. Sin embargo, nos queda el último recurso. Ver la carta que está enfrente de cada una de las que eligió el espectador. En este caso, esta quedó enfrente. Esta quedó enfrente. Esta por aquí. Y esta por aquí. Si bien le fue al espectador, puede encontrar el alma gemela en esta última oportunidad. El alma gemela es 8 de diamantes, y... No. Es de diamantes, pero no es 8. En esta, el alma gemela es el 8 de tréboles. Resulta que... Tampoco. Vamos a ver si en esta... Tampoco. Y tampoco. No encontró sus almas gemelas, pero encontró los 4 reyes. Que ya es bastante sorprendente y poco probable. No puedo decir que el rey de picas es alma gemela del rey de tréboles. Ni estos dos, que sean almas gemelas. Porque los reyes tienen sus almas gemelas particularmente diseñadas para ellos mismos. En el caso del rey de diamantes, es la reina de diamantes. Del rey de picas, la reina de picas. El de corazón, la de corazón. Y el de trébol, la de trébol. Y así el espectador ha encontrado el alma gemela de las cartas más poderosas de la baraja. Muy bien. Si te gustó este video, puedes darle like, suscribirte a mi canal. Voy a estar subiendo videos de magia, tutoriales. El tutorial de este juego. Y de futuros juegos que subiré al canal. Un gusto y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!